Iniciamos este bloque con las altas temperaturas que continúan en el territorio nacional, por lo que las condiciones del tiempo serán generalmente secas en gran parte del país durante el día y en especial en las regiones norte, noroeste, sureste y la zona fronteriza, informó la Oficina Nacional de Meteorología. Asimismo, explicó, esto se deberá a la alta radiación solar, el polvo proveniente de África y a la época del año. Agregó que la abaguada en altura se mantiene incidiendo sobre el país, pero no producirá lluvia de importancia. No obstante, pronosticó posibles chubascos aislados de corta duración en la zona fronteriza y la cordillera central. También dijo que las condiciones marítimas en todas las costas del país son óptimas para bañarse y realizar deportes acuáticos.